Hola, mi gente, bienvenidos. Esto es Zona Restringida, la cantina RD. Señores, se está acabando el mundo. El mundo se está acabando. Desde que yo nací escucho eso. Se está acabando la comida. El tema del día de hoy. El tema del día de hoy es el alfa, el jefe. Regalando boletas. Pagando dinero. Copiando al loquillo. Copiando, rastacuando. Señores, esto es lo que vamos a debatir hoy. Me gustaría leer su opinión ahí en los comentarios. Entonces el tema es el alfa. Sí, el hombre. El animal. Ah, no, el papá no, perdón. The best, el criminal. Entonces, eh, a propósito de, eh, vimos que se hizo una, ¿cómo se puede decir? Un acto masivo. Un acto masivo. Eso parecía un mítin político. Un mítin político. Literal. No, pero eso es un mítin político. Parecía un mítin político. Bueno, di que era. No, no, era. Sí, era. Pero di que era, no, que diga qué fue lo que pasó. Pero no era un mítin partidario. Exacto. Pero qué fue lo que pasó. Entonces, eh, se hizo una convocatoria a los fanáticos. A quinientos. Para regalarle. Sí, o sea, digo los porque no, ahí había más de quinientos. Pero claro, pero era supuestamente quinientos. Sí, quinientos. Regalar quinientas boletas. Y quinientos pesos. Pero los quinientos pesos estaban incluidos. Sí, estaban incluidos. Desde el principio. Entonces, lo que. Desde el principio. Lo que parecía más. El estratega lo dijo en un video que anda por ahí. Lo que más se asemeja a un mítin político es que le pagaban a la gente, le daban los quinientos pesos. Cuando van a leer. Siempre se ha dicho que para los mítin políticos, se le da quinientos y un picafón. Y un picafón. Entonces. Que ojo. Entonces, el alfa estaba dando quinientos al que fuera a buscar una boleta. Ojo, los quinientos no son pagándole, eh, para que se vayan en un taxi. Ok. Pero tú supiste. No, pues si no tienen para el pasaje. No, no, no. Lo que pasa es, vamos a suponer, ¿qué es lo más lejos que está aquí en la provincia, en Santo Domingo? ¿Cómo así? ¿Dentro de Santo Domingo? Sí, en la provincia. El veinticinco, Pedro Obran, por ejemplo. Ah, bueno, sí. Tú coges un carro del veinticinco a, a la Duarte en cincuenta pesos. Y, eh, en fin, que con cien tú vas y fácilmente con cien tú vas y viene y te ahorra cuatrocientos. Sí. O sea, él está pagando para que busquen la boleta. Entonces, yo también he pensado como que él no debió hacer ese concierto en el, en el Olímpico. Ok. Porque es que son cincuenta mil personas. Aparte de que cuando ellos anunciaron el concierto de que en la primera veinticuatro horas no se vendieron veinte mil y pico de boletas. Supuestamente ya estaba casi soldado. Es, yo me, yo me, yo me quedé impactada cuando vi eso. Eso se dijo. Entonces, ahora tienen que pagar y regalar, pagarle al que la busca para, para poder llenar. O sea, esa es la lectura que yo le doy. ¿Sabes algo también que yo veo en esto? Que la, esto le, le deja muchas cosas que decir a ese concierto. Entonces, y le da mucho de qué hablar a los quizá que no simpatizan para el Alfa. Porque cómo es posible que faltando ya un mes y pico para que, para su concierto, creo que es el dieciséis de julio, tú regalas boletas. Quiere decir que entonces todo lo que se pintó, todo lo que se pagó. Y pagas. Le pagas también. Y le pagas al que busca la boleta. ¿Qué pasó ahí? Yo te voy a decir algo. Eso es que el Alfa ama a sus fans y no quiere que nadie se lo pierda. También, también. Independientemente de sus posibilidades económicas, él no quiere que sus fans, tú sabes, dejen de ir a la fiesta. Los menos pudientes. Exactamente, sus fans. Puede ser, puede ser lo que dice Melkis, eso sí, con eso el entepueto y el sarcasmo. Claro, exacto. No, nada de sarcasmo, para nada. No, pero. Nada de odio. Debemos también recordar que la vez que él hizo el concierto, aquella vez, fue en el, en el Palacio de los Deportes o en el Quisqueya. No recuerdo. Esa vez, todos los urbanos andaban que Alfa quedaba cien boletas, Casa Blanca daba doscientas. Ese concierto tiene que estar patrocinado. Yomel el Meloso trescientas. Esa vez dieron muchísimas boletas también. Muchísimas. Entonces, yo entiendo que los muchachos, como dicen por ahí, no deben tirarse el, eso más grande que lo que sabemos. El peo más grande que el culo. Sí, entonces, si tú sabes lo grande que es el, el, el Olímpico, además, debe hacerse un, un estudio de mercado, ¿no? Exacto. Mira, puede ser que él haga eso para llenar su ego, para decir, llené aquí el estadio Olímpico con mi gente del, del patito. Claro, el Alfa es tan tal que él da, él mismo, para patrocinarse su propio concierto. Aunque todo lo va a dejar, claro. Bueno, sí, compró. O mínimo, hay una gente que está metiendo mano ahí atrás, algún político, no sé, una vainita así. Compró, compró do Bugatti en menos seis meses. Sí, yo, 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 yo puedo estar segura de que probablemente puede ser para llenar su ego. ¿Y qué tú crees? ¿Tú crees que le va a dejar ganancia o pérdida ese concierto? Bueno, para, si es, por ejemplo, como te dije, si es algo para su ego. Claro. Es ganancia, ¿verdad? Es una dos mil personas buscando boletas, señores. Entonces. Mal contada, ya ustedes saben. Es lo que te digo. Es mentira. Quinientos, quinientos, ¿cuántos son? Ya ustedes saben. Quinientos por quinientos, doscientos cincuenta mil. Ya ustedes saben. Pero, no, no. Eso fue lo que. Están diciendo fueron dos mil. Pero que, vamos a decir. ¿Quién es que lo está? Dos mil a quinientos. Se citaron quinientos, fueron dos mil. Entonces, dos mil personas de a quinientos pesos son un millón de pesos. Y dos mil boletas. Entonces, también hay algo que pasa. Y es que él hacer estos conciertos, eso le, como que le mete presión a los demás. Mira. Mira ahora. Sí. Hay que ver quién es que está haciendo ese, ese concierto también, porque esa gente. Ahora, si él me dice que la producción y todo eso lo está haciendo el alfa y ya, y la gente del patio, ¿no? Pero si, si es otra persona de lo que siempre están los artistas fuertes aquí, ahí hay dinero, ahí se está moviendo dinero. Y el alfa, el alfa tiene mucho dinero. Otra cosa también. tiene mucho dinero. Sí, que como él sacó una nueva canción, ahora él quiere dar de qué hablar y esa es una forma de hacerlo. Ah, bueno, mira, qué bueno que, que Melkis mencionó la canción. Sí, porque ese era el siguiente tema. Sí, ya vamos a entrar ahí. No, antes de, entonces, ¿creen ustedes que el alfa, si puede llenar, él le sabe? Pagando, pagando. Sí, sí, ¿verdad? También, antes de, disculpa, que se me vaya la idea, que eso le está metiendo presión a los muchachos de aquí, que ahora quieren hacer, eh. Llenar. Conciertos masivos. Y no está mal que ellos hagan conciertos masivos. Ahora bien, lo que yo no, como que no veo bien es que tú hoy llenes el Quisqueya o cualquier estadio de eso, y mañana vaya para una discoteca en Villa Consuelo de sesenta personas. Ay Dios. Para mí, para mí, como que, que eso no se ve bonito. Se contradice. El alfa se puede dar ese lujo. Y otra cosa, antes de que pasemos al siguiente tema, bueno, del mismo alfa. Ustedes escucharon también que el alfa estaba, se estaba promocionando de que el alfa iba a sacar un permiso para Rochi. ¿Ustedes vieron eso en las redes? Eso se hizo viral ayer. Eso, según yo he escuchado. Dios mío. Se, se ha tratado de promocionar así para que la gente compre las boletas. ¿Qué te parece? Mira, algo, algo también es que el alfa puede que para nosotros, no sé, de que él está guau, pero él tiene su público. Fácilmente van la gente de los barrios, lo llenan y eso. Comenten aquí. Y van de gratis, porque, en verdad, vamos a decir la verdad, que este mundo se ha bailado las canciones del alfa. Y si es gratis, bueno, pues yo creo que más gente iría. Y llena en otros países. No, no. También. Lo que yo sé. Pero no estadios de cincuenta. Y está pegado también. Claro que sí, claro que sí. Lo que yo sé es que las boletas andan en la calle regaladas. Ay, ay, ay. Con quinientos pesos grabados. Y ahí Ciedu. Sí. No, estoy hablando de la persona que le dieron la boleta, la están vendiendo. Sí. Es que. Hasta quinientos pesos por dos boletas. Pero mire, ustedes creen, para que ustedes vean qué tanto son cincuenta mil personas. Telemicro que lleva cincuenta artistas del nivel del alfa, más bajito y más alto. Dura dos meses regalando boletas. Sí. Ustedes lo saben. Pero eso se sabe con la fiesta. Oye, uno cree que no. No, está mal. Más o menos a cincuenta. ¿Cuánto es que están las boletas? Vamos a decir que. Ponla en general a mil pesos. No, voy a poner, por ejemplo, mil quinientos. Sí, en general. Mira, entonces voy a multiplicar cincuenta mil personas. A mil quinientos. Por mil quinientos. Son setenta y cinco millones. Son setenta y cinco millones. Entonces ahí se da ganancia. Aunque sea mil quinientos pesos que una gente dé por él, o sea, tiene ganancia, tiene mucho dinero. Es posible que las primeras veinte mil que se vendieron en las primeras veinticuatro horas, quizás ya hay la ganancia de él. Claro. Ahora bien, vamos al otro tema ahí mismo. Ah, vamos, vamos al otro tema. Sí, dale tú. No, lo que pasa es que está bueno. Sí, no, lo que pasa es que ahora el alfa lanzó eh una canción recientemente titulada Chuchu Pamela. Chuchu Pamela. Ay, Chuchu Pamela. Entonces, esta canción, ¿por ustedes me van a hablar? No. Esta canción tiene cierta similitud a una canción de un comediante eh que se ha hecho viral por su jocosidad y por su doble sentido en sus letras, pero es un comediante. Entonces. Se llama Rastacuando. Sí, Rastacuando es el nombre del personaje. Ese es el nombre del personaje eh mejor conocido como Loquillo Flores el quien caracteriza a Rastacuando. Entonces, muchas personas han dicho que el alfa se ha dado la tarea de copiar a Loquillo Flores porque no es la primera vez. En una ocasión utilizó eh una combinación de palabras semejantes también y que fueron producto de este personaje Rastacuando mucho tiempo antes de que él pues hiciera su canción. Por ejemplo, en este caso, la de Chuchu Pamela fue en octubre del dos mil diecinueve y la canción del alfa fue ahora en el dos mil veintidós. O sea, que hace tiempo que esa canción o que eso está rodando. Ocho y pico, ocho millones y pico tiene en YouTube. Entonces, para mí, para mí. ¿Copió o no? ¿Está copiando o no? Para mí es que el alfa es fanático del Loquillo Flores. Sí, porque puede ser. Wow. Muchas casualidades. Que él sea Javier el loco con ese comediano. Ya van cuantas casualidades. ¿Cuál fue la otra? ¿Cuál fue la otra? Te digo algo. Este tema máste. Ah, oh, sí, sí, verdad. Este tema máste. Te voy a decir algo. Uno, no voy a decir que es el único, pero en realidad hasta el momento es el único comediante que si viene a República Dominicana yo pago para ir a verlo. Entonces, mira, el alfa aquella vez hizo la canción este tema máste. Ajá. Así mismo tiene el comediante de una canción este tema máste. Quiero que que uno, bueno, el alfa debería decir quién es el que le escribe las canciones. No, 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 él siempre ha presumido eso. Ah, bueno, que es él. Pues entonces le están dando la idea de ahí. Cuando le tiene inspiración. Ahora. Ahora, señores. Están diciendo que lo que yo. Podría ser. Y discúlpenme todos. Podría ser que él haga este tipo de cosas porque le resultan. Claro. Miren cómo estamos nosotros hablando de la canción aquí. No, le resulta, le resulta. Miren cómo están los memeros haciendo memes de lo, ¿cómo se llama? De él y el alfa. No, y también porque, por ejemplo, el alfa descubrió un nicho con las canciones que es los países. Por ejemplo, Culiacán, Panamá, si lo que sabemos, Singapur. Él descubrió eso. Pajamaica, excelente. Puede ser que ahora haya descubierto a Loquillo Flores, que es un comediante. Ahora no hace tiempo. Sí, realmente, que aunque es muy duro, aquí en el país él no es muy conocido. Exacto. Y es probablemente que en ningún lugar sea tan conocido como el alfa. Es muy famoso. Él es colombiano, es. Eh, sí. Quizás en Colombia, pero tal vez fuera de Colombia, o tal vez no. Él no es tan famoso fuera de Colombia como el alfa. Tal vez es la musa y él se agarra de ahí. Bueno, la idea no es originaria, pero le funciona. Sí. Como dije anteriormente, y lo sostengo, tomó una idea y la mejoró. Y la mejoró. Ahora bien, yo entiendo que él no debería presumir, porque siempre los artistas más grandes y más exitosos le escriben las canciones. También es cierto eso. Y entonces él presume que él escribe sus canciones. Ahora bien, a él en este caso ya no le luce decir que las escribe. Puede ser coincidencia, pero para mí no es coincidencia, que a él se le hayan ocurrido dos ideas que ya las haya hecho tal cual otra persona, el mismo. Y eso que simplemente son tres palabras, Chuchu y Pamela. O sea, básicamente eso fue lo que le cogió al loquillo, porque ahorita estuvo escuchando la canción y esa es como la única similitud que tienen realmente. Ahora, hay que ver si el loquillo registró eso o no, le puso copyright, porque sí, ¿no? El alfa no está restringiendo ningún código. Sí, que cuando viene a ver por eso que él lo hace, él dice, como estos son parodias, se puede decir presentaciones de shows, porque él lo hace cuando le invitan a un programa, lleva una parodia personalizada y la hace. Dice, dirá él, esto seguro no me va a dar ningún problema por derechos de autor. Pero también es posible que el alfa hable con él antes de hacer el tema. ¿Quién sabe? Es posible que se hagan sus negociaciones. Otra cosa es como que este tipo nunca ha dicho nada, ¿hasta cuándo? Nunca ha salido a decir, sí, me copias. No, lo que pasa es que, te digo algo, su personalidad no es de, me están copiando, están haciendo, o sea, es un tigre que yo... Ah, tú quieres decir, él no es dominicano, ¿qué tú quieres decir? Sí, la cultura es dominicana. Sí, pero, o sea, y también no es una gente que de mal corazón de salir a hacerlo con intención de dañar al artista. Yo estoy seguro que si él siente o escucha o le llega el tema y no hay conversación de ellos dos, él va a llamar al equipo de trabajo del alfa, se va a contactar con ellos, o su equipo de trabajo se va a contactar con el equipo del alfa. Y hay que destacar. No, o quizás se vaya a sentir bien porque plasmó su idea. También hay que destacar. Para él es un halago, seguro. Es posible. Es un artista. Y que es un comediante de primer nivel. El tigre tiene esta película en Netflix. Él es comediante y artista. O sea, hay película suya en Netflix. Sí, él es comediante y artista. Cuando viene a ver el alfa y el resto, cuando son amigos, pana, uf, y uno ni siquiera lo sabe. Y uno aquí hablando y esa dos gente escribiéndose por DM y riéndose de todo lo mismo. Sería bueno que la gente entonces comente aquí abajo, ¿qué le parece? Y una pregunta, independientemente de si copió o no, ¿qué le parece el tema? Para mí el tema es una joya. Yo lo escuché ayer y no había escuchado lo de Rasta Cuando y estaba con alguien escuchándolo y le dije, le quedó durísimo ese tema. Está bueno el dembow y el video. Está bueno. Sí, sí. Mira, con respecto al video, yo creo que ellos pudieron sacar más provecho porque ellos tienen una ropa, una ropa súper, o sea, como de tipo, dame de oro. O sea, una ropa súper antigua. Siglo 19. Sí, entonces lo hicieron en la zona. 18, 19, por ahí. Lo hicieron en la zona colonial, o sea, todo sabía como de la época, excepto lo que ellos estaban haciendo. Porque ellos pudieron aprovechar todos esos elementos y hacer cosas como más serias. O sea, como el tiempo antes de tomarnos una tacita de café, algo como que súper fino. Y al final, él hablando así como diciendo esas morrosidades. O sea, hubiera dado en el clavo si lo hubiera hecho así, pero más de lo mismo, pero con diferentes ropas. Sí, sí, realmente sí. Es verdad, tienes razón, Elkis. En la zona colonial se han hecho dos videos duros últimamente, ese y el de Cris Lebron. Sí. Ya quedé con el tema. Señora, al final de cuentas, exactamente, comente, deje su opinión aquí sobre qué le parece, copió o no copió. Si usted iría, si le dan esa boleta gratis, si le pagan un crédito. Ah, hablando de esa boleta, miren, yo tengo aquí los precios. Exacto. Miren los precios aquí. Entonces, los precios, Annelis. Miren, en el Special Guest. Uno calcula cuánto ajeno. Fila I, J y K son catorce mil, la igualdad de la catorce mil. Las cotizadas. Ahora bien, la pregunta sería, ellos están regalando las boletas de catorce mil, ¿será? No, tú estás loco. VIP están, por ejemplo, las VIPs, dos mil quinientos, dos mil quinientos, terreno mil cuatrocientos, grada oeste novecientos y grada este novecientos. Por ahí hay que perfilarlos. Cuando vienen, a ver, ya los Special Guest están vendidos, porque aquí hay pila de gente que van a la discoteca y pagan diez mil pesos o más por un sofá en una discoteca de esas que están o dos. Por la del Mayimbe fueron como doscientos. Entonces, yo sí lo creo que hay gente que paga sus catorce mil pesos por ir al Special Guest ahí. Ahora, yo lo que entiendo es que aunque se vea muy bonito, si usted te regala cincuenta, sienta bien. Pero dos mil, quinienta, dos mil. No, ¿qué pasa? Eso no es nada en comparación a cincuenta mil. Dos mil de cincuenta es un veinte por ciento. No se ve bien. Un veinte, no, no. No, un veinte no. Es como te dije, si el estadio se llena, dos mil no es nada, dos mil boletitas no son nada. Sí, pero que se ve feo, se ve feo. No, pero esas son las que él... Al final lo que los haters van a decir es, llenaste regalándola. Y pagándole al que... Y pagándole para que vaya. Pero ese lleva la satisfacción de que lo llenó, señores. Esto suena restringida.